Tras afirmar que el 2015 puede ser uno de los años más trascendentales para Colombia, Juan Manuel Santos ha anunciado uno de sus objetivos inmediatos. Les he dado instrucciones a los negociadores para que inicien lo más pronto posible la discusión sobre el punto del cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Este es en realidad uno de los últimos puntos de las negociaciones de paz en La Habana y que ha marcado la agenda durante todo el proceso. El gobierno de Santos era reacio a cesar las actividades militares en contra de la guerrilla por temor a que utilizasen una posible tregua para fortalecerse, como hicieron en anteriores procesos de paz. Pero desde hace apenas un mes las FARC mantienen un cese unilateral e indefinido del fuego y las hostilidades. En este tiempo el gobierno colombiano ha cambiado de opinión. El grupo guerrillero ha recibido con beneplácito la declaración del presidente Santos en el sentido de enviar a sus plenipotenciarios a La Habana a discutir inmediatamente el cese bilateral del fuego. Lo cierto es que el proceso de paz entró en su recta final y es tal el punto de madurez que el cese bilateral del fuego puede ayudar a potenciar la confianza ciudadana en unos diálogos que llevan poco más de 24 meses y que buscan ponerle punto final a más de 50 años de guerra.